¿Qué tal? Les saludo desde el estado de Tlaxcala con el pulso de las noticias, soy América Montoya. Por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, peculado y fraude, entre otros, el Pleno del Congreso del Estado suspendió del cargo del presidente municipal de Apisaco a Alex Ortiz Amora y en su lugar se ordenó que el primer regidor asuma las riendas de la comuna. Durante la sesión ordinaria de este jueves se detalló que como resultado de la mala gestión del alcalde de esta acción panista se presentaron cinco denuncias penales por la mala utilización de 32 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2009, además de que se observó el incumplimiento de la presentación de la cuenta pública por ocho meses durante el mismo año y fue sujeto a observaciones por parte del órgano de fiscalización superior, mismas que no fueron solventadas. Aunque, por mandato de la justicia federal, el acuerdo del Poder Legislativo no es procedente, hasta en tanto no se resuelva, sobre el cese definitivo. Basado en un amparo promovido la mañana de este jueves ante el juzgado primero de distrito, Ortiz Amora sostuvo que no dejará el cargo. Gracias por su atención, nos saludamos en la próxima desde Tlaxcala y el pulso de las noticias.